Voy dejando la ciudad Comienza a atarse La carretera y ese sol que está despidiéndose Y me sonrío al pensar Que tú estarás allí La mesa, el árbol y la paz de estar Viviendo contigo al sur Lejanos del mundo gris Un hombre y una mujer Al sur Lejanos de la prisión Libres de corazón La luz de los caminos, los amigos El pueblo con su calle de horas largas El pan de cada día y mi bien El pan de cada día y mi bien El pan de cada día Voy lejos de la ciudad Cerca de la verdad Dios ha puesto su mirada en mí Y vivo contigo al sur Lejanos del mundo gris Un hombre y una mujer Un hombre azul Lejanos de la prisión Libres de corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.